en la publicación americana Page Six habría sido demandada por una marca que asegura que la cantante exigía 120 mil dólares en gastos de viaje para una promoción y sus peticiones de Diva habrían incluido 65 mil dólares para desplazarse a México en avión privado, 25 mil dólares para su seguridad y 16 mil en vestuario, maquillaje y peluquería. Desde que nació su hijo Matías hace poco más de dos meses, Marjorie de Sousa y Julián Gil han estado en medio de rumores de separación y fuentes cercanas a la pareja confirmaron a suelta a la sopa que su rutina.